Si me matas no me muevas Si me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepa aunque tarde mi alma que jamás te viste en tu lugar de mí Si por algo me llevaran preso te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Música Si me embarco pa' lejanas tierras y por largos tiempos no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estaré pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Música Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Música 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 Al jinete de Michaco hoy queremos homenajear por su coraje y destreza en el lomo de un vagual Vos orgullo de nuestra patria defensor de la tradición Para vos jilete chaqueño van estos versos sencillos de todo corazón Música 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 Aquí llego al bolichero para tomar y tomar resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar porque de mi le han contado que soy un abandonar y ando sin trabajar Música Sírvame un vino de borichero, sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llenas de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llenas de pena y quiero ahogarla con el alcohol Música Aquí llego al bolichero para tomar y tomar resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar porque de mi le han contado que soy un abandonar y ando sin trabajar Sírvame un vino de borichero, sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llenas de pena y quiero ahogarla con el alcohol Que tengo el alma llenas de pena y quiero ahogarla con el alcohol Música Con esta linda polca rusa queremos recordar A un gran músico que hoy ya no está Pero es imposible olvidar su estilo inconfusible Y su acordeón a piano Cuántas fiestas supo alegrar Casamientos, cumpleaños y cuantas más Hoy Mario Masson y su conjunto Lo queremos homenajear a Juan Sheffer Un músico sin igual Música 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 Media vuelta que termina No le afloje Roberto Price Saque a bailar su compañera Baile la noche entera Este balanceado sin igual Música 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 Para los amigos de Tradición de Volga En Nostra Milla Ritmo de Bansiano Para que salgan a bailar Música 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 Vuela, vuela, vuela pa' cariño Vuela, 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 llévale mi corazón Vuela, 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 pajarillo, llévale mi corazón Al amor de mis amores, al cariño de mi vida Que a mi más bonito son Música Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio De hasta donde ahorita estás Dile que por Dios me vuelva, dile que me estoy muriendo Dile que no puedo más Música ¿Quién fue esa blanca nube? ¿Quién fue esa blanca nube? Que cruzó el ancho mar A buscar lo que es mi cielo, a buscar lo que es mi vida A buscar mi amor no más Pacarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio De hasta donde ahorita estás Dile que por Dios te vuelva, dile que me estoy muriendo Dile que no puedo más En mi noche de tristeza, en mi noche de tristeza, yo me pongo a platicar Una noche con la luna, otra noche con la estrella, y otra con mi soledad Pacarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio, ve hasta donde ahorita estás Dile que por Dios te vuelva, dile que me estoy muriendo, dile que no puedo más Quero, si te vuelva, folders de Felipe País Quero merodério cruise, Pues esto que mu aprender sin ser La madre, ketico dabreaker La madre, eh... La madre, eh... La madre, eh... La madre, eh... El alma, eh... Y otra madre, eh... Aquí comienzan los enganchados de porca rusa El estilo de Mario Masson y su conjunto Para todos los alemanes Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Y sigue la música La porca rusa para todos los amigos Para todas las colonias Para la florida grande, la florida chica Para todos los amigos Que bailan la música de Mario Masson y su conjunto ¡Vamos! Un saludo para el amigo Oscar Sechal de Miraflores Para todos los amigos Que bailan este reto de porca rusa ¡Vamos! El estilo de Mario Masson y su conjunto Para el amigo Jorge Este tema ¡Vamos, Jorjito! ¡Vamos! 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 Música Recorriendo los caminos de mi chaco litoral, cosechando a mitad que es mi mayor capital Llegué a Pampa del infierno, donde muchos amigos pude encontrar Pero hay uno que es difícil de igualar, hombre humilde de corazón, nunca te va a fallar Si se trata de ayudar, el primero está presente Lo quiere toda la gente y ya lo voy a nombrar A vos Hugo Peralta, amigazo sin igual Música 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 Como el ave de los campos voy dejando los cuatro vientos Mi música y mi canto porque así es como lo siento De mi alma de boelio y también de trovador Van brotando melodías que florecen en mi acordeón Sentimiento de inmigrantes que heredé de mis ancestros Sin dejar de lado eso que es tan nuestro La música litora bella que es orgullo nacional Música Música Y con esto falciadito queremos invitar a todos los abuelos gringos Para que salgan a bailar Música 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 Porque quiero emborracharme por mi gusto Y quisiera sabindar por mi destino Porque gracias a los años y a mi orgullo Yo he olvidado ya tus perdidos cariño Yo te amaba y sobre todo soy sincero Me adoraba como a nadie había querido Porque ya ni huellas quedan de tus besos Hoy me burlo ya de ti y de tu destino Cuantas veces te burlaste y al mirarme Arrastrando cuantas peras por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Cuantas veces te burlaste y al mirarme Arrastrando cuantas peras por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Música 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 Y en la vida por tu amor me hundí en un fango Me formaron tu traición y cuantas cosas Cuando más te quedo estaba entre tus brazos Me arrojaste en el abismo de las copas Hoy que vuelves a mi pieza arrepentida Arrastrando ya lo peor de la derrota Aunque lástima me da verte perdida De mi amor ya no he de darte ni una cota Cuantas veces te burlaste y al mirarme Arrastrando cuantas peras por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Cuantas veces te burlaste y al mirarme Arrastrando cuantas peras por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Música Seguimos enganchando este ritmo de corrido Para mover la cinturita no más A ver, a ver, a ver Los bailarines Para ustedes mis amigos Va este ritmo La música al estilo de Mario Masson y su conjunto Sigue la fiesta, sigue la fiesta Y vamos dedicando este ritmo de corrido Para toda la gente que baila nuestra música A la gente de Urla en la provincia de Buenos Aires Claro que sí amigos Con el amigo Darío Kenner con mucho cariño A todas las colonias Para todas las FM Nuestro saludo, nuestro cariño especial Para todos los conductores de programas Vaya nuestra música El estilo de Mario Masson Y su conjunto Para que siga la fiesta no más Saludamos también A toda nuestra familia Por estar siempre apoyando Nuestro trabajo musical A los amigos A la gente de Misiones Y por supuesto A todas las barras A los parajes A la gente de Pozo en Toro Vamos todavía Para los bailarines Del Club Barrio Sarmiento Nuestro cariño para todos los amigos A bailar este ritmo de corrido Vamos, vamos, vamos todos Ese es el nuevo material De Mario Masson y su conjunto Para todos los amigos Sigue, 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 sigue más Vaya un gran saludo Para la gente de Pampa del infierno Concepción del Bermejo A la gente de Charata La Breña A toda esa gente linda Estamos saludando A los muchachos De la banda Milenium Un saludo especial Milenium Música Para los muchachos de la disco, este ritmo de corrido Para que salgan a bailar, a ver, a ver, a ver las barras presentes Vamos, muévanos más Otra vueltita que se termina, este ritmo de corrido Que le dejamos para todas las barras presentes Muchísimas gracias por bailar Este nuevo material de Mario Masson y su conjunto Gracias